Le está dando palo al diablo Cada vez que usted grita Amén, gloria, Dios, hace ruido Le manda a Vanessa Que le da al diablo Al diablo le da canta, a quitarle a todos Dándole palo Palo a Satanás Dándole palo Ayúdame Palo a Satanás Hermano no te descuides Hermano sigue luchando Hermano sigue adelante Que en la guerra estamos ganando Hermano sin la suger El diablo puede existir Mas con la sangre de Cristo Lo vamos a resistir Dándole palo Palo a Satanás Dándole palo ¿Cómo dice? Palo a Satanás Dándole palo Palo a Satanás Dándole palo Palo a Satanás Cada vez que usted dice Tan caro que no Está dándole la cara al diablo palo Y si tú corruxas la sangre de él El diablo malino tiene que correr Palo Palo a Satanás Dándole palo Palo a Satanás Dándole palo Palo a Satanás Dándole palo Palo a Satanás Palo a Satanás Si piensas que es imposible Que te mantengas indicto Si pide atentarte el diablo En la mala sangre de Cristo Que a mí Jesús lo venció En el monte calatera Y eso solo fue el principio De todo lo que le espera Palo a Satanás Palo a Satanás Dándole palo Palo a Satanás Dándole palo Palo a Satanás Dándole palo Palo a Satanás Vamos iglesia Que levanta y resplandece Pues ha venido su luz Y la gloria de Jeroboá Nacido sobre ti Canta la confianza conmigo Dándole palo Palo a Satanás 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 Gracias por ver el video.